Bebes, escúchalo a él Con inmovilizar un elefante con un dedo Me he quedado inmóvil con mi pensamiento Cuando la voluntad me falta y más no puedo Como te de acordar a tu amigo Pedro Podré decir que estoy cansado, que no haré ni intento Mi vida ha fracasado y que tengo miedo Pero se escuchará una voz constante en todo tiempo La misma que escuchó Pedro Vuelve ya las redes Vuelve a intentar No te dejes ganar No te dejes de luchar Vuelve ya las redes Que todavía es tiempo No dejes nadar tus sueños No te dejes caer Vuelve ya las redes Escúchalo a él ¿Quién te dijo por qué mi voz nunca ha sido? Yo fui quien te maté el sol Te regalé la primavera Yo hoy te digo que lo vuelvas a intentar No te dejes caer No te dejes de luchar No te dejes de luchar No te dejes de luchar No te dejes caer No te dejes caer ¡Gracias! 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 Todos demos esa oración para rogarlos unos por los otros, por esa misericordia insondable de Dios nuestro Señor. Y todo esto vamos a rogar y a pedirlo por los méritos de la pasión de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, en esta tarde quiero mandar saludos muy especiales para dos hermanas en Cristo que tengo en mi corazón y están cumpliendo años en este día. Saludos y que el Señor cubra con sus rayos de misericordia a nuestra hermanita Paula Flores y nuestra hermanita Claudia Ingram, que están de manteles largos, como decimos nosotros en México. Y pues que este día sea de gran bendición y que sean sumergidas en el mar insondable de misericordia. Vamos a mandar también saludos para Chayito Díaz, para Ciara Revir, Jesús Ángel, saludos para Isabel Barriga, para Lourdes González, Hortencia Mendiola, para nuestro hermanito Héctor Flores. Muy buenas tardes, hermano, bendiciones. También saludos para María de Jesús, para Vicky Ramírez, para Milena Guzmán, Nora Coronado. Saludos y bendiciones para María Jesús Palma Jaime. Y aquí nuestro hermanito Héctor Flores está expresando que esta oración la ofrece por sus hijos y su esposa. Así sea, hermano, me uno a su petición y rogaremos juntos a Dios nuestro Señor por los méritos de Jesucristo. Amén. También mandamos saludos a Ana Amador, a nuestra hermanita Isabel Barriga, que pide sus oraciones, más bien ella expresa, que pide nuestras oraciones por un retiro que va a vivir para que Dios llene su corazón, le sane y que les cuide y proteja en el camino. Así sea, hermana, Dios es bueno todo el tiempo. También mandamos saludos para Ramón Luis Román Rosa. Pues él está expresando que debemos orar por todas las personas que somos del país México y por las personas que calumnian. Pues, sinceramente, en esta oración vamos a incluir a todos nuestros enemigos y a los que nos persiguen, porque solamente sabemos que esas personas que están actuando haciendo el mal no son dirigidas por el Espíritu Santo. Y mientras ellas no son guiadas por el Espíritu de Dios, siempre estarán representando esos seres que están en contra, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a rogar a Dios y a ofrecer esta coronilla por nuestros enemigos y por los que nos persiguen. También rogamos por las intenciones de César Ceniceros y saludos a nuestra hermanita Lidia de la Cruz. También saludos para María Rosario Ruiz Frías, que expresa diciendo buen día. Y a Dios en acción de gracias por todo, por la conversión de Josafá Enríquez, por la familia Ruiz Frías, por la paz de cada corazón y el mundo en especial por Siria y los que sufren la guerra. Por los enfermos de cuerpo y alma y por las benditas ánimas del purgatorio, por los sacerdotes, las vocaciones, por los que sufren en todo el mundo, no importa la edad. Por todos los que ya no quieren regresar a la luz y están a punto de perderse, por los agonizantes que se arrepienten y los que no. Por las intenciones de la Virgen María, por sus intenciones de todos. Gracias, Dios los bendiga y una súplica especial por México. Saludos y bendiciones para Lorena Segura, David Lira, Mari Noely Barrientos, por Lorena Segura, Giovanni Galeano, Juan Espinosa, Rosa María Reyes. En esta hora, amados hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito de la eterna gloria, gracias te damos, Señor, por tu misericordia insondable. Gracias por amarnos tanto. Gracias por proveer, Señor, de esta estación de radio en la cual nos podemos unir con tantas y tantas almas para suplicar tu misericordia por nosotros y el mundo entero. Te rogamos por todas y cada una de las intenciones que estarán expresando nuestros hermanos a través de nuestra barra de comentarios. Te suplicamos en esta hora de gran misericordia por las intenciones de nuestro Papa Francisco, por las intenciones de nuestro Obispo José Vázquez, de su sucesor Daniel García, por todos y cada uno de nuestros sacerdotes, por aquellos que quizás están teniendo una lucha y que tú sabes, Señor, necesitan de esa fortaleza. Te rogamos por todas nuestras religiosas, religiosos, por todos los diáconos, por todos los laicos comprometidos. Te suplicamos, Señor, por todos los misioneros. Te rogamos por todas las actividades que se estarán llevando en este fin de semana en nuestra Santa Madre Iglesia, especialmente por el retiro de músicos de la renovación carismática. Te pedimos, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu infunda en todos y cada uno de tus servidores esa paz, ese gozo de saberse llamados al servicio y que, unidos en un mismo espíritu, siempre demos, Señor, alabanzas a ti, nuestro único Rey y Señor. Te suplicamos también, amado Dios, en esta hora de gran misericordia por las almas de los agonizantes, por todas aquellas familias que están pasando estragos y te pedimos también por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por los ancianos, por todos los que estamos más necesitados de tu divina misericordia, por los que reconocemos que sin tu misericordia no estaríamos respirando este aire de este nuevo día, Señor. Te suplicamos humildemente por las intenciones de Juan Espinosa, por las intenciones de Rosa María Reyes, por las intenciones de María Jesús Palma, que ella te expresa diciendo, Padre mío, Señor de misericordia, te pido por mis hijos y por mi salud, por todos los enfermitos del mundo, que le des paciencia para seguir adelante, para poder ver a su hermana, que son especiales y están enfermas de sus piernitas. Te rogamos, Señor, le sigas dando a ella mucha fortaleza, mucho amor y que pongas esa caridad en su corazón cada día para que vea a cada una de ellas, Señor, con amor, amor misericordioso. Te rogamos también por Milena Guzmán, por Mari Noely Barrientos, y te suplicamos humildemente por las intenciones y necesidades de Pati Ramírez. Te suplico, amado Dios, tengas piedad y misericordia de ella, Señor. No tomes en cuenta sus faltas, sino la fe que hay en su corazón. Ella nos pide, Señor, oración, ya que le está fallando su vista y también está necesitando diálisis. Glorifícate, Señor, en esa necesidad para que juntos, el día que tú tengas reservado, Señor, glorifiquemos y ensalcemos tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. También incorporamos las peticiones y necesidades de Yolanda Carranza, de nuestra hermarita María de Lourdes Aguilar, que expresa, Buenas tardes, hermana Teresa, lista para unirme con ustedes a Rosario por todas las personas que necesiten oración. Bendito y alabado sea Dios por su vida, por su disponibilidad, y por el amor a estar siempre buscando la salvación de las almas que le pertenecen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También rogamos por las intenciones de María de Lourdes Aguilar y Norma Landeros, por las intenciones de Juana Márquez, por las intenciones de Miami Maxi Sánchez, por las intenciones de nuestra hermanita Grace Perea, bendiciones. También rogamos por las intenciones de Adela Sánchez, ella expresa, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Bendición para su salud, que el Señor me la conserve siempre en santa paz. Rogamos también por las intenciones de Silvia Moreno Arpero, y también saludamos y le damos una vez más ese deseo de feliz cumpleaños a nuestra hermanita Paula Flores, que expresa, hola Teresita, que el Señor te siga usando grandemente para cada uno de sus propósitos. Bendiciones. Amén y amén, hermana. Gracias por sus buenas intenciones. También rogamos por las necesidades de Jovita Cornejo, que suplica por sus hermanos. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. En esta hora de gran misericordia, suplicamos a Dios por las intenciones de María Jesús Palma, que pide por su hija que está recién operada. Te rogamos humildemente, Jesús misericordioso, pases tu mano llagada sobre todas y cada una de las necesidades de los que están expresando alguna enfermedad. Y para su pronta recuperación de la hija de nuestra hermanita María de Jesús, te rogamos piedad y misericordia. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. También rogamos por las intenciones de Hugo González, Marce Ramírez, Mari Noeli Barrientos, que ella expresa su acción de gracias a Jesús misericordioso por todos los favores recibidos. También rogamos por las intenciones de nuestra hermanita Laura Solorio, por las intenciones de Blanca Farfán, Señor de la Divina Misericordia, te pide por sus hijos y por su salud, por la salud de su hija María que está en el hospital. Oh, Padre amoroso, me uno a esta petición de tu hija amada Blanca Farfán y te ruego por los méritos de la pasión de Jesucristo, te glorifiques en esta necesidad. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. También suplicamos por las necesidades e intenciones de Carmen Melita Háviles, por las intenciones de Teresa Vázquez Púa, Sonia Ortega, Hugo González, que expresa diciendo, Que Dios bendiga a nuestra comunidad en Santa Teresa, Brian, que el Dios poderoso cubra a nuestros sacerdotes, en especial por el Padre Víctor Mayorga. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. También rogamos en esta hora de gran misericordia por las intenciones y necesidades de Teresa Vázquez. Dice, muchas bendiciones desde Chile y ella expresa que ofrece esta oración por su hijo Elías Humberto para que sea fortalecido en la fe y Dios le conceda la sanación. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. También rogamos por las intenciones y necesidades de nuestro hermanito Roberto Hernández, Maribel Durán Hernández, que suplica por su hija, por las intenciones de Nora Elia Hinojosa Martínez, por las intenciones de Hércules Hernández y por la salud de Maribel Durán Hernández. Te rogamos también por Mayo Gute, que él expresa, Señor, te pongo esas radioterapias cada día que las vayan a hacer. Te lo pido, Señor, cubre con tu mano divina y misericordiosa esa necesidad. Te rogamos por las intenciones de Blanca Farfán que suplica por su hija Mónica para que el Señor le abra las puertas en su camino, le den esa visa para cuidar a su hermana. Jesús, en ti confiamos. Amén y amén. También rogamos por las necesidades e intenciones de nuestra hermanita María Juárez. Buenas tardes, hermana. En esta hora de gran misericordia, el Señor le siga dando ese santo espíritu de intercesión para que usted suplique en la misericordia insondable por todas aquellas personas que le piden oración. Te lo pedimos, Señor. Escucha nuestra oración. También rogamos por Esperanza, Leonor, sus intenciones y peticiones de nuestra hermanita Margarita García, por nuestra hermanita Ivón Curiel, y por Azaria Arevia, que expresa diciendo, mi Señor Jesús, esta coronilla la ofrezco por mi matrimonio y mi familia, por todos mis seres queridos, por los enfermos de alcoholismo. Señor Jesús, en ti confiamos. Así sea, Señor. Escucha nuestra oración. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre amoroso, Padre misericordioso, traigo al mar insondable de tu divina misericordia, todas y cada una de las necesidades y peticiones de nuestros hermanos que están conectándose en esta hora, que tú mismo nos has concedido aquí en esta estación de radio. Te pedimos por las intenciones de Blanca Méndez, de nuestro hermano Manuel Martínez, de Margarita García, que suplica por las necesidades de Yoya Rubio, y también te pedimos por las necesidades e intenciones de Milena Guzmán, por las necesidades e intenciones de Nubia Arbaez, Vane, Altagracia, Diana Pérez, y Sandra Marlén Gutiérrez, que expresa diciendo, Jesús mío, esta coronilla la ofrezco por mi familia, la ofrece por su suegro Regino Morales, y por las almas del purgatorio y por todo el mundo. También ella está ofreciendo esta coronilla por las familias que están separadas, y por todos los que están en agonía, y los niños, y todos aquellos que padecen de cáncer. Te suplicamos, Señor, tu misericordia insondable para ellos, y para el mundo entero. También te rogamos por las intenciones de Martín, Sandy Martínez, por las intenciones de Guadalupe Flores, que suplica por la salud de Carla Ibert Hernández Flores, por las necesidades e intenciones de Beatriz Alvarado Farfán. Gracias, hermana, por unirse con nosotros desde Manta, Ecuador. Ella expresa diciendo, Señor, por escuchar siempre estas oraciones, te da las gracias. Te pide humildemente por sus hijos, Pamela y María Emilia, que está embarazada, y que todo salga bien, y por la salud de su hermana María, que está hospitalizada, y por su sobrino, Miguel Jesús. Dios derrama, muchas bendiciones para ustedes, hermanas. Gracias, bendiciones para ustedes también, hermana. También rogamos por las intenciones de Stephanie Jiménez, Sagittari Rosy, Mari Villegas, María Villagram, Blanca Méndez, que suplica de la gracia y misericordia de Dios, por Lilian E. Colón, Catalina Carolina Rodríguez, que suplica por sus hijos, para que puedan seguir adelante, Rosalba, Rosy Rodríguez, Nena Duarte, Diana Pérez, que suplica por todas las personas que están en los hospitales, y con enfermedades crónicas. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. También ponemos en esta hora de gran misericordia, las intenciones y necesidades de Gaby Donal, que suplica por Silvina Donal, para que Dios le cure del tumor de hipófisis. Dios Todopoderoso, cuide de sus hijos, y te pedimos por las intenciones de Susana Albán, y también te suplicamos, por todas y cada una de las necesidades e intenciones que no puedo leer en este momento. Tú las conoces, Señor. Tú sabes que cada uno de mis hermanos y hermanas expresan su oración confiando en tu bondad insondable, en tu misericordia infinita. Por eso, todos juntos te rogamos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno. Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ofrezco esta segunda decena por el cumpleaños de la hija de nuestra hermana María Juárez, Samantha, que el Señor derrame abundantes bendiciones y que se cumpla en ella su santa voluntad. También ofrezco esta segunda decena por las intenciones de Francisca Cruz Encinas, Claudelina Lomaquis Duarte, Flor Carmerina Mejía, por Carolina Isabel Guerrero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta tercera decena la ofrezco por las necesidades e intenciones de nuestra hermana en Cristo, Sandy Martínez, que suplica por su salud y que el Señor bendiga a sus hijos y nietos. También rogamos por las intenciones de María Isabel, María Tantalean, Cecilia Herrera, Daisy Infante, Mercy Meek y Dalia Cancinos. También suplicamos por Carolina Isabel Guerrero, por las intenciones de Oscar Correa y Dalia Cancinos, que te suplica, Señor, ten piedad y misericordia de nosotros y de todas. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta cuarta decena la ofrezco por las necesidades e intenciones de nuestro hermano Tito Carrillo, por las intenciones de Marlene Padanderi, Cecilia, Laura Salas, Mary, por las intenciones de María Juárez, hermanita, por el hermano Daniel Guerra, que suplica, se ore por su salud. También rogamos por las intenciones y necesidades de Blanqui Peña, Lourdes Mora, que suplica por su matrimonio. Y le pedimos al Señor que con su amor insondable siga llenando sus corazones para que en esa unidad glorifiquen su santo y bendito nombre. También rogamos por las necesidades e intenciones de Basilisa Arguello, que ella pide por el mundo entero y por la salud de su hijo. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. Hermanita Claudia, felicidades que el Señor le siga llenando de su santo espíritu y que hoy y siempre usted experimente ese amor misericordioso. Bendiciones y feliz cumpleaños. También rogamos por sus intenciones y sus necesidades para que Dios siga usándola grandemente. También rogamos por las intenciones de Sagitario Rossi, por Lucía Meneses, por María Reyes Ligia Cajina, Guadalupe Alfaro, por las necesidades de Victoria Rodríguez, por las necesidades de Narcisa Soledispa, por las necesidades de Esmeralda Liz Saldaña Gutiérrez. Y esta cuarta decena la sigo ofreciendo por las necesidades de todos y cada uno de ustedes que se siguen conectando a través de Emmaus Radio en esta hora de gran misericordia. También pido a Dios nuestro Señor por las necesidades e intenciones de Dani Valle. Donde quiera que se encuentre el Señor derrame de su espíritu de fortaleza y de sabiduría y entendimiento. Te lo pedimos Señor, escucha nuestra oración. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. También ofrezco esta quinta decena por las necesidades e intenciones de nuestra hermanita Norma Lidia Martínez. Para que el Señor la siga llenando de fe y confianza en su insondable misericordia. También rogamos por las necesidades e intenciones de Cecilia Herrera Mora, que ella suplica por la recuperación. Por Yolanda García Góngora, Mercedes Esteves Ros Lara y Dalia Cancinos, que pide por su hermano Ronnie. También rogamos por las necesidades e intenciones de Mejía Mar y Carmen Jacinto, que suplica por su familia, por sus hijos, para que Dios les conceda la fuerza para seguir su camino. Estamos pasando pruebas, dice ella, muy difíciles en nuestra comunidad. Oh Padre amoroso, que tu gracia insondable fluya sobre esa comunidad de la cual habla nuestra hermanita Carmen Jacinto. Muéstrale Señor tu misericordia para que juntos alabemos y ensalcemos Señor tu bondad insondable. Te rogamos también por Adalicia Saucedo, que ella suplica Señor, abras las puertas y compuertas de tu gracia para que ella pueda salir adelante con todas esas deudas. Muéstrale Señor tu voluntad, te rogamos por las necesidades e intenciones de Modesto Vizquez Rojas, que suplica por su familia, por las necesidades e intenciones de Loli Spineda, Celia Jiménez, Sara Reyes, Antonia Álvarez y Ros Lara. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oremos, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. En ti confío, Señor, todas y cada una de estas necesidades. Y gracias te doy nuevamente por permitirme, Señor, expresar esta coronilla en unidad con todos y cada... Con todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que se están llenando de tu misericordia, que siguen, Señor, ese llamado que tú haces a través de este espacio, a través de Emaús Radio, Señor, tu canal de misericordia. Gracias, Señor, por toda la bondad con la cual tú nos tratas. Por eso seguimos clamando. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Santas y santos del cielo, rogar por nosotros. Ave María purísima, sin pecado concebido. Y te pedimos, Señor, nos cubras con tu preciosísima sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bendición, hermanos. Puedo sentirme un poco, pues, conmovida por esa presencia de Dios que en su palabra nos dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré presente. Yo solamente veo la bondad de Dios en mi vida, porque siendo yo llamada a ir en esta misión por muchos hogares y sabiendo el Señor de mis limitaciones, me concede compartir con ustedes esta oración a través de este medio de comunicación. Porque Dios es bueno y Él siempre pondrá lo que nosotros necesitamos en nuestro camino. El Señor siempre estará proviendo lo que nos hace falta. Por eso, que ningún alma desconfíe de la misericordia de Dios. Amados hermanos, en esta hora de gran misericordia, el Señor nos concede de esta oración para que juntos clamemos por nosotros y por el mundo entero. Es un deber de todo bautizado compartir que la misericordia de Dios está fluyendo y fluye del costado de nuestro Salvador para nosotros y el mundo entero. Pues, el Señor es tan bueno que nunca ha escatimado todo cuanto necesitamos, pues, tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tengamos vida y vida en abundancia. Como ustedes pueden ver en esta tarde, está aquí conmigo mi Señor Jesús y extrañando como ser humano a mi compañera, a mi hermana en Cristo, Brenda Ibarra, que donde quiera que se encuentre, el Señor me la bendiga. Y pues, le ha dado este día, oh, bendito sea Dios. Y yo aquí muy contenta anunciándoles que en este proyecto de Dios que es Emmaus Radio, la nueva forma de escuchar radio, tenemos muchas programaciones para que ninguno de nosotros digamos, es que no tengo tiempo, se ofrece por la mañana el Evangelio que lo comparte nuestro hermanito Jaime López, que es Despertando con Jesús y María de lunes a viernes. También tenemos Conociendo Nuestra Fe los lunes de 8 a 9 por esta estación de radio con nuestros hermanitos, este, la familia Martínez. Ahorita se me olvidó el nombre de mi hermano, perdón, hermano, lo acabo de leer. Lidia, Norma Lidia, nuestra hermanita Norma Lidia Martínez. Y también, pues, los martes pide tu alabanza con nuestro hermanito Milton. Y pues, todas estas programaciones son para que nosotros nos sigamos en requisitos. ¿Cómo se dice, hermanos? Se me está trabando la lengua. Le he pedido al Señor el don de, pues, lenguas, pero todavía no me lo concede. ¿Será que ya está llegando, verdad? Porque un día tuvimos a bien estar ejercitándonos con nuestra hermanita Claudia Ingram diciendo, Abba Padre, Abba Padre. Y todos empezamos a sentir como que ya ese don de lenguas estaba fluyendo, pero todavía no se me da. Y como quiera, miren, aquí me estoy trabando un poco. Pero, pues, todas estas programaciones son para nosotros, para que sigamos enriqueciéndonos de nuestra fe católica. Y bueno, pues, así mismo, en nuestro crecimiento o en nuestro cenáculo virtual, Jesús ha concedido tantas revelaciones a Santa Faustina para que nosotros disfrutemos del esplendor de nuestra fe católica. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Existe o no existe el infierno? ¿Pueden ustedes comentar? ¿Pueden ustedes hacer un comentario? Porque yo quiero compartir con ustedes lo que Santa Faustina dejó escrito a través del diario Misericordia en mi alma. Este diario que es para que todos los que confiamos en Jesús vivamos una vida mística con el Señor. Y Santa Faustina dejó en el diario que, pues, muchas almas se pierden porque no sienten temor y hacen por la vida lo que les pega la gana sin pensar que va a llegar el día en el cual vamos a comparecer ante el tribunal del Dios Altísimo. Ese Dios que conocemos lento, a la cólera y rico en misericordia, tiene un día reservado para todos y cada uno de nosotros. Y dice Santa Faustina que ella, por orden de Dios, estuvo en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Los demonios le tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerle. Lo que ella ha escrito dice que es una débil sombra de las cosas que ha visto, de esas cosas que ha observado. Dice que la mayor parte de las almas que ahí están son las que no creían que el infierno existía. Y dice ella que, guiada por un ángel, estuvo en los abismos del infierno, que es un lugar desagradable, de grandes tormentos. Dice ella que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que vio, ella dice que el primer tormento es el que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, es que el destino de uno nunca cambiará jamás. El cuarto, es el fuego que penetra al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible. Es un fuego puro, espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto, dice Santa Faustina, que es la oscuridad permanente. Dice ella que es un horrible, sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, dice que los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo mismo. También dice que el sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, que el odio a Dios se escucha y las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias son los tormentos de los sentidos. Cada alma, dice Santa Faustina, es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que pecó aquí en la tierra. Así que, amados hermanos, sigamos suplicando y ofreciendo nuestra oración como el Señor nos pide, por la conversión de todos los pecadores, que somos todos los que estamos aquí en tierra, porque quizás estamos tratando de apartarnos del camino del mal, pero solamente la gracia de Dios nos basta. Por esa razón, unidos cada día estamos aquí ofreciendo esa coronilla, porque dice el Señor que el mundo no alcanzará paz hasta que no clamemos por su misericordia. Por eso nosotros le suplicamos que por los méritos de la pasión de nuestro Salvador Jesucristo, tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Así es, amados hermanos, que esas son las revelaciones de Santa Faustina para nosotros que ahora estamos teniendo el estudio del cenáculo virtual. Dice que el Señor le pidió hiciera una fiesta de la misericordia y Él dio muchas promesas para todos los que confiamos en la misericordia insondable y también nos habla del infierno y de la existencia de Satanás. Pues, este tema es demasiado fuerte, pero igual, si yo no les hablo de esto, el Señor me pedirá cuentas. Así que les invito a que todos vayamos a nuestro diario en la página 698 para que empecemos a leer lo que Santa Faustina dejó escrito para almas futuras y pues esas almas futuras somos ustedes y yo. Amén. En la cita del diario 698 y 8 Dice Santa Faustina que cuánto hiere a Jesús la ingratitud de un alma elegida. Su amor inefable padece un martirio. Dios nos ama con todo su ser infinito cual Él es y un polvo miserable desprecia este amor porque ya ven cuando vamos nosotros a esa celebración del miércoles de ceniza se nos hace la señal de la cruz y nos dicen polvo eres y en polvo te convertirás. Por eso es que dice Santa Faustina que cuánto hiere a Jesús la ingratitud de un alma elegida que su amor es inefable y padece un martirio por un miserable polvo que desprecia este amor. Dice Santa Faustina mi corazón estalla de dolor cuando veo tal ingratitud. Expresa que un día oyó unas palabras que le dijeron lo siguiente hija mía habla el mundo entero de la inconcebible misericordia mía deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas. Hemos escuchado bien amados hermanos el Señor desea que la fiesta de la divina misericordia sea para todos un refugio y amparo pues dice que ese día están abiertas las entrañas de su misericordia y que derrama todo un mar de gracia sobre las almas que nos acercamos al manantial de misericordia y dice que el alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas que maravilloso es nuestro Dios hermanos hay que pedirle hay que suplicarle que cada día nos haga esa fiesta de misericordia cuando nosotros asistimos a esa santa misa donde él se sigue ofreciendo a Dios padre por todos nosotros pecadores también dice el señor que en ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias que ningún alma tema acercarse a su misericordia aunque sus pecados sean como escarlata dice el señor mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico todo lo que existe ha sido de las entrañas de mi misericordia cada alma respecto a mí por toda la eternidad meditará mi amor y mi misericordia ya que la fiesta de la misericordia ha salido de sus entrañas y es verdad porque nosotros creemos en esa palabra de Dios que se nos dice que el soldado romano traspasó con su lanza el costado de nuestro salvador del cual de su pecho verdad de su corazón brotó sangre y agua y eso es lo que él nos anuncia a través de estos escritos de santa faustina dice que la fiesta de la misericordia ha salido de sus entrañas y desea que celebremos solemnemente el primer domingo después de pascua también nos dice que la humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de misericordia así que gloria a Dios y bendito sea por siempre porque él nos ha concedido este medio de comunicación donde a las tres de la tarde nos unimos para orar esta coronilla y suplicar juntos por su dolorosa pasión misericordia para nosotros y el mundo entero también dice santa faustina que en una ocasión cuando estaba muy cansada y doliente le dijo a la madre superiora que recibía la respuesta de que debía familiarizarse con el sufrimiento escuché todo lo que la madre me dijo y un momento después salí nuestra madre superiora tiene tanto amor al prójimo y especialmente a las hermanas enfermas que todos la conocen por ello pero en cuanto a mí Jesús permitía que ella no me comprendiera y me ejercitara mucho en este aspecto que es lo que nos quiere dar a entender santa faustina hermanos que a veces podemos nosotros estar en una comunidad de fe donde vemos que hay mucho amor y caridad al prójimo pero si a nosotros nos tratan con un poco de desprecio pues no nos sintamos mal sino que más bien sintámonos agradecidos con Dios porque él nos estará permitiendo ejercitarnos aún más en la humildad ya que dice santa faustina que ella se ejercitará mucho en ese aspecto también nos dice que un día se sentía muy mal y fue al trabajo pero en cada instante le parecía que iba a desmayarse y el calor era tan grande que incluso sin trabajo no lo soportaba aquel calor era insoportable sin hablar ya de si trabajaba y estaba doliente así antes del mediodía interrumpí el trabajo y miré hacia el cielo con gran confianza y le dije al señor jesús cubre el sol porque ya no soporto más este calor y una cosa rara en aquel mismo instante una nubecita blanca cubrió el sol y a partir de aquel momento ya no hacía tanto calor cuando un momento después empecé a reprocharme por no haber soportado el calor y por no haber pedido el alivio jesús mismo me tranquilizó también dice santa faustina que el 13 de agosto de 1936 penetró la presencia de dios en su alma y que en un solo instante conoció la gran santidad de dios oh como me oprime esta grandeza de dios ya que al mismo tiempo conozco todo mi abismo inminulidad es un gran tormento porque al conocimiento sigue el amor el alma se lanza con ímpetu hacia dios y se encuentra frente dos amores el criador y la criatura una gotita quiere medirse con el océano en un primer momento la gota quisiera encerrar en sí este océano ilimitado pero al mismo instante conoce que es una gotita y entonces queda vencida pasa toda a dios como una gota al océano al iniciarse aquel momento es un tormento pero tan dulce que el alma experimentándolo es feliz es tan hermoso lo que ella cuenta amados hermanos porque pues así es como se presenta un alma ante la grandeza y majestuosidad del creador de nuestra existencia y dice que es un poco pues incomprensible como esa gotita desea abarcar todo el océano cuando el océano es quien abarca la gotita actualmente dice santa faustina hago un examen de conciencia particular unirme con cristo misericordioso este ejercicio me da una fuerza misteriosa el corazón está siempre unido aquel que desea y las acciones reguladas por la misericordia que brota del amor paso cada momento libre a los pies de Dios escondido él es mi maestro le pregunto todo con él hablo de todo de ahí saco fuerza y luz ahí aprendo todo de ahí me llegan las luces sobre el modo de comportarme con el prójimo desde el momento en que salí del noviciado me encerré en el tabernáculo con Jesús mi maestro él mismo me atrajo a este fuego de amor vivo alrededor del cual se concentra todo es por eso que yo me complazco en decirle a todos los que pueden expresar alguna vez sus sentimientos hacia mi persona diciendo cómo están pasando el día a día y yo les digo hermanos hermanas por favor no duden ni un instante acudan a la presencia de Jesús sacramentado pues él está esperando ahí para hacer un intercambio con cada uno de nosotros pues él lo dice en su palabra vengan a mí cansados y agobiados que yo os haré descansar y es así como el señor nos hace una invitación para ir a esa adoración donde Jesús se encuentra en cuerpo alma y divinidad especialmente para ti especialmente para mí también dice Santa Faustina que ella padeció muchos sufrimientos en las manos en los pies y en el costado en los lugares que Jesús tenía traspasados dice Santa Faustina experimento particularmente estos sufrimientos cuando me encuentro con un alma que no está en el estado de gracia entonces rezo ardientemente para que la divina misericordia envuelva aquella alma que revelación tan grande no hermanos porque yo puedo entender que en nuestros grupos de oración muchas 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 personas y bueno el domingo pasado dialogué con una hermana la cual me decía que ella sentía esos dolores en sus manos y en sus pies y bueno ya sabe hermanita que la respuesta para esa sensación o ese dolor en sus manos y en sus pies es que tenemos que orar ardientemente para que la divina misericordia envuelva esas almas porque dice Santa Faustina que cuando se encuentra con un alma que no está en el estado de gracia es cuando experimentaba esos dolores y pues estos son revelaciones para que nosotros sigamos esa voluntad de Dios orando los unos por los otros también dice Santa Faustina que en el día de San Miguel Arcángel vio este gran guía junto a mí dice junto a ella que le dijo estas palabras el Señor me recomendó tener un cuidado especial de ti has de saber que eres odiada por el mal pero no temas quien como Dios y desapareció sin embargo siento su presencia y su ayuda yo les comparto amados hermanos que para la gloria de Dios estando cierto día yo en un sueño estaba este pues siendo como enviada a una misión y yo decía y quien me va a acompañar de repente yo escuché una voz en lo alto que me decía yo iré contigo y no pude ver su cara simplemente miré a la figura de un hombre y puedo decir hombre por el género y estaba una espada solamente pude mirar la espada y quizás hasta la cintura la figura de un hombre y yo no sabía que ángel o que arcángel tenía esa apariencia y cuando me di cuenta hermanos pues también era San Miguel Arcángel por eso yo me siento confiada en la bondad de Dios en su misericordia porque sé que su palabra es fiel y que él cumple siempre cada una de sus palabras cada una de sus promesas él nos dice confía que nunca te dejaré solo que nunca te dejará sola por eso por eso es que nosotros tenemos que pedir fervientemente que el Señor aumente nuestra confianza para que así como decimos en nuestra oración en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a su santa voluntad y ahora que leo esta cita del diario 706 me llena de gran regocijo porque dice Santa Faustina que en el día de San Miguel Arcángel vio a este gran guía junto a ella y le dijo estas palabras el Señor me recomendó tener un cuidado especial de ti has de saber que eres odiada por el mal pero no temas quien como Dios y desapareció y sin embargo dice ella siento su presencia y su ayuda y así la siento también yo bendito sea Dios quien como Dios hermanos también dice en la cita del diario 707 que el primer viernes del mes después de la santa comunión de repente vio a Jesús que le dijo estas palabras ahora sé que no me amas por las gracias ni por los dones sino porque mi voluntad te es más querida que la vida por eso me uno a ti tan estrechamente como a ninguna otra criatura bendito y alabado sea mi Dios también dice Santa Faustina en la cita 708 en aquel momento Jesús desapareció la presencia de Dios inundó mi alma sé que estoy bajo la mirada de este soberano me sumergí totalmente en el gozo que emana de Dios el día entero viví sumergida en Dios sin ningún intérvalo por la noche entré en una especie de desmayo y en una extraña forma de agonía mi amor deseaba ser igual al amor de aquel soberano estaba atraída hacia él tan violentamente que sin una gracia especial de Dios era imposible soportar en esta vida tanta inmensidad de la gracia pero veo claramente que Jesús mismo me sostiene y me fortifica y me hace capaz de relacionarme con él en esto el alma es activa de modo singular hoy mientras rezaba el rosario pide repente el copón con el santísimo sacramento el copón estaba descubierto y con bastantes hostias desde el copón salió una voz estas hostias fueron recibidas por las almas convertidas con tus plegarias y tu sufrimiento ¿cuántos de nosotros amados hermanos hemos visto el sufrimiento como como una forma de conversión como una forma de oración para rogar a Dios por esas almas que él tanto anhela rescatar dice Santa Faustina que en aquel momento sintió la presencia de Dios como una niña se sentía extrañamente una niña también dice Santa Faustina que un día sintió que no aguantaría estar de pie hasta las nueve y pidió a la hermana darle algo de comer porque iba a acostarse antes dice Santa Faustina ya que me sentía mal la hermana me contestó usted hermana no está enferma ha querido darle simplemente un descanso y por eso han fingido la enfermedad oh Jesús mío pensar que la enfermedad ha avanzado hasta tal punto que el médico me ha separado de las demás hermanas para que no se contagien y he aquí como uno es juzgado pero está bien así todo es para ti Jesús mío no quiero escribir mucho de las cosas exteriores porque no son ellas el motivo para escribir yo deseo particularmente tomar nota de las gracias que el Señor me concede porque ellas no son solamente para mí sino para muchas almas y esas almas ahora somos nosotros amados hermanos que confiando en la insondable misericordia de Dios deseo con todo el amor de mi corazón que estos escritos de Santa Faustina sean para todos y cada uno de nosotros inspiración de confianza en la misericordia de Dios también dice Santa Faustina hoy recibí una carta del padre Sopoc por la cual me enteré de que piensa hacer imprimir una estampita del Cristo misericordioso y me pidió enviarla cierta plegaria que quiere poner detrás si obtiene la autorización del arzobispo oh con que gozo tan grande se llena mi corazón por el hecho de que Dios me ha permitido ver esta obra de su misericordia oh que grande es esta obra del altísimo yo soy solamente su instrumento oh cuan ardiente es mi deseo de ver esta fiesta de la divina misericordia que Dios exige a través de mí pero si tal es la voluntad de Dios y si ella se celebra solamente solo después de mi muerte yo me alegro de ella ya ahora y la celebro dentro de mí con el permiso del confesor hoy he visto al padre András de rodillas sumergido en las plegarias y de súbito Jesús me presentó a su lado e impuso las dos manos sobre su cabeza y me dijo él te guiará no tengas miedo expresa Santa Faustina a través de la cita del diario 713 que el 11 de octubre mientras escribía sobre esta gran misericordia de Dios y sobre el gran provecho para las almas fue interrumpida por Satanás dice que en la celda con gran rabia entró y tomó el biombo y se puso a despedazarlo y quebrarlo dice Santa Faustina en un primer momento me asusté un poco pero enseguida con un pequeño crucifijo hice la señal de la Santa Cruz la bestia se calmó enseguida y desapareció hoy no vi esta figura monstruosa pero solamente su rabia la rabia de Satanás es terrible el biombo sin embargo no estaba despedazado ni quebrado con toda tranquilidad seguí escribiendo sé bien que sin la voluntad de Dios aquel miserable no me tocará pero ¿por qué se porta así? comienza a saltarme abiertamente y con tanta rabia y tanto odio pero no perturba mi paz ni por un momento y esta serenidad mía provoca su rabia hoy el Señor me dijo ve a la superiora y dile que deseo que todas las hermanas y las alumnas recen la coronilla que te he enseñado la deben rezar durante nueve días y en la capilla con el fin de propiciar a mi padre e implorar la divina misericordia para Polonia contesté al Señor que se lo diría a la superiora pero antes debía consultar al padre András y decidí que en cuanto al padre viniera que en cuanto el padre viniera enseguida lo consultaría cuando el padre vino las circunstancias fueron tales que no pude verlo no obstante yo no habría debido preparar en ninguna circunstancia sino ir al padre y arreglar el asunto pensé que no haría cuando viniera otra vez pensé que lo haría cuando viniera otra vez oh cuánto eso desagradó a Dios en un instante la presencia de Dios me abandonó esta gran presencia de Dios que está en mí incesantemente incluso de modo sensible pero en aquel momento me abandonó completamente unas tinieblas dominaron mi alma hasta tal punto que no sabía si estaba en el estado de gracia o no debido a esto no me acerqué a la santa comunión durante cuatro días después de cuatro días vi al padre András y le conté todo el padre me consoló diciendo no ha perdido la gracia de Dios pero de todos modos dijo sea fiel a Dios en el momento en que me aleje del confesionario la presencia de Dios me envolvió nuevamente como antes comprendí que la gracia de Dios hay que aceptarla tal y como Dios la envía del modo como él quiere y se debe aceptar en la forma bajo la cual Dios nos la envía que hermosas palabras de santa faustina amados hermanos para que nosotros siempre nos mantengamos firmes confiando plenamente en esa bondad de Dios pues aquí en este tema que hoy nos hace meditar o considerar sobre la fiesta de la misericordia y sus promesas así como la existencia de Satanás y el infierno nos tiene preguntas para ustedes y para mí ¿por qué es tan importante la fiesta de la misericordia hermanos? si usted desea compartir ese comentario a través de nuestra barra aquí en Emmaus Radio hágalo pero también les digo que la importancia de esta fiesta es que Jesús desea que todas las almas se acerquen a su mar insondable de misericordia porque él desea limpiar y conceder gracias inimaginables a todos los que celebramos en unidad esa fiesta maravillosa aquí en la cita del diario 690 dice Santa Justina lo siguiente dijo Santa Justina que una vez conoció el estado de las de dos hermanas religiosas que tras una orden de la superiora murmuraban interiormente y en consecuencia de esto Dios las privó de muchas gracias particulares el dolor le estrujó el corazón al verlo oh Jesús qué triste es cuando nosotros mismos somos la causa de la pérdida de las gracias quien lo comprenderá permanecerá siempre fiel porque es tan importante amados hermanos la fiesta de la misericordia porque Jesús nos colmará de gracias inimaginables dice el señor que hasta el pecador más empedernido si reza esta coronilla una sola vez recibirá la gracia de su misericordia insondable y desea conceder gracias inimaginables a las almas que confiamos en su misericordia también una pregunta más amados hermanos como es que el temor es imposible si tenemos confianza podríamos nosotros estar este yendo con nuestro papá en un auto y tener desconfianza de donde él nos lleva si nosotros fuéramos esos niños pequeños y nuestro padre o nuestra madre nos dice vengan hijitos suban al carro que vamos a pasear nuestros propios hijos ahora que nosotros somos padres y madres pues suben tranquilamente y ellos no tienen desconfianza si en el caminar de nuestra vida Jesús es el camino y es nuestra luz guiados por él no deberíamos de tener desconfianza sino abandonarnos en su santa voluntad por eso como es que el temor es imposible si tenemos confianza confianza en Jesús no nos permitirá tener ese temor de nada así sean las pruebas que se vengan confiando en su bondad infinita sabemos que dice un dicho que cuando la noche es más oscura es que porque más cerca está el amanecer y sabiendo que Dios no nos da más de lo que no podemos llevar digamos Jesús en ti confío como es que el temor es imposible si tenemos confianza veamos que nos dice santa faustina en la cita del diario 712 hoy he visto al padre andrás de rodillas sumergido en la plegaria y de súbito jesús se presentó a su lado e impuso las dos manos sobre su cabeza y me dijo él te guiará no tengas miedo entonces santa faustina confió y se dejó guiar por esa alma que estaba haciendo ese guía espiritual para santa faustina como padre andrás también dice cómo actuó santa faustina cuando satanás entró en su cuarto eso no lo habla a través de la cita del diario 713 dice santa faustina que mientras ella escribía estaba pues evitando todas las peticiones que dio le nuestro señor jesucristo le daba y dice mientras escribía sobre esta gran misericordia de dios y sobre el gran provecho para las almas fue interrumpida por satanás en su celda y dijo que entró con gran rabia furia pero dice que en un primer momento se asustó un poco pero que enseguida con un pequeño crucifijo hice la señal de la cruz hizo la señal de la santa cruz y la bestia se calmó enseguida y desapareció porque nosotros cuando estamos meditando en la pasión del señor decimos te adoramos jesús y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pobre pecador y esta es la señal de la victoria en cristo jesús pues bien amados hermanos dice cómo actuó santa faustina cuando satanás entró en su cuarto con un pequeño crucifijo ella hizo la señal de la santa cruz y la bestia se calmó enseguida y desapareció son o no son revelaciones para nosotros amados hermanos que muchas veces también podemos sentirnos atemorizados como dice ella mientras escribía dijo me interrumpió en la celda y con gran rabia y furia tomó el biombo y se puso a despedazarlo y quebrarlo en un primer momento dijo ella me asusté un poco pero enseguida santa faustina reaccionó haciendo la señal de la santa cruz con el pequeño crucifijo y bueno así es como nosotros por medio de estas enseñanzas de nuestro cenáculo virtual vamos caminando en nuestro camino de fe y confianza en jesús nuestro salvador por eso es que estos temas nos deben de llevar a comprender la importancia de la fiesta de la misericordia así como la existencia de satanás y del infierno pero recordando que nada sucede sin la voluntad de dios nosotros solamente decimos jesús en ti confío que la gracia y la misericordia de dios amados hermanos siempre esté con cada uno de ustedes y veamos como las lecturas de el evangelio según san lucas nos habla al respecto de nuestro tema amén dice en la sagrada escritura de el evangelio según san lucas capítulo cinco versículos de el cinco al siete lo siguiente y la palabra del dios la leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén simón le respondió maestro hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada pero si tú lo dices echaré las redes así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos ellos sacudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían palabra del señor gloria a ti señor jesús también veamos que es lo que nos habla la sagrada escritura a través de hebreos capítulo cuatro versículo dieciséis y la palabra de dios nos dice vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno palabra de dios te alabamos señor vayamos entonces confiados al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno bendito sea el señor por su palabra que nos da vida amén también veamos cómo nos habla la sagrada escritura a través de segunda de corintios capítulo 5 versículo 7 en la escritura segunda de corintios capítulo 5 versículo 7 y la palabra de dios nos dice porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente pero confiados en la misericordia de dios por esa fe que hay en cada uno de nuestros corazones tenemos que esperar en que lo que ya hemos pedido llegará al tiempo bendito de dios palabra de dios te alabamos señor pues amados hermanos todas estas escrituras nos hablan de ese amor insondable de dios sus proezas y sus maravillas y también nuestra santa madre iglesia ha tenido a bien escribir todo lo que en una meditación de la vivencia y la palabra de dios es para que nosotros sigamos creciendo en sabiduría y espiritualidad y aquí en el numeral 1033 nos está hablando como la iglesia ha podido describir algo sobre el infierno dice que salvo que elijamos liberadamente amarle no podemos estar unidos con dios dice salvo que elijamos libremente amarle no podemos estar unidos con dios pero no podemos amar a dios si pecamos gravemente contra él contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos quien no ama permanece en la muerte todo el que aborrece a su hermano es un asesino y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él nuestro señor nos advierte que estaremos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con dios y con los bienaventurados es lo que se designa como la palabra infierno que es el infierno es que nosotros estemos pues auto exclusión definitiva de la comunión con dios tengamos esta auto exclusión definitiva de la comunión con dios y con los bienaventurados es lo que nos designa la palabra infierno también en la cita del numeral en nuestro catecismo en el numeral 391 nos dice sobre la caída de los ángeles dice que detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se haya una voz seductora opuesta a dios que por envidia los hace caer en la muerte la escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado satanás o diablo la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por dios y pues el diablo y los otros demonios fueron creados por dios con una naturaleza buena pero ellos se hicieron a sí mismos malos la escritura habla de un pecado de estos ángeles esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus criados que rechazaron radicalmente e irrevocablemente a dios y su reino encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres seréis como dios el diablo es pecador desde el principio padre de la mentira es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado no hay arrepentimiento para ellos después de la caída como hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte también tenemos otro texto o otro numeral aquí en nuestro catecismo que nos enfoca en nuestro tema dice que desde la encarnación a la ascensión la vida del verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles cuando dios introduce a su primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de dios su cántico de alabanza en el nacimiento de cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la iglesia gloria a dios protegen la infancia de jesús sirven a jesús en el desierto lo reconfortan en la agonía cuando él habría podido ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos como en otro tiempo israel son también los ángeles quien evangelizan anunciando la buena nueva de la encarnación y de la resurrección de cristo con ocasión de la segunda venida de cristo anunciada por los ángeles estos estarán presentes al servicio del juicio del señor así que amados hermanos también se nos dice que los ángeles en la vida de la iglesia son siempre importantes y activos ya que de aquí que toda la vida de la iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles en su liturgia la iglesia se une a los ángeles para adorar a dios tres veces santo invoca su asistencia te pedimos humildemente que por los ángeles verdad dice aquí de la liturgia de difuntos o también en el himno querubico de la liturgia bizantina la iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles porque se celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles como como lo son san san miguel san gabriel san rafael y los ángeles custodios y pues ellos siempre son mensajeros del amor de dios de todo cuanto dios desea dar a conocer al hombre pues tanto en el magnífica o en la encarnación de nuestro señor jesucristo en el vientre materno de nuestra santísima virgen fue por medio de ese ángel que trajo la anunciación del que ahora es nuestro salvador del que ahora es nuestro señor jesucristo por eso dice nuestro dios padre omnipotente que escuchemos a su hijo amado en quien él pone toda su complacencia y si nosotros hemos escuchado hoy a través de este tema de cenáculo virtual esa voz de dios esa voz de jesús que desea darnos su misericordia insondable para que todos los que en él confiamos alcancemos la salvación y vida eterna demos gracias a dios por este día por esta semana una vez más bendecimos y alabamos su santo nombre porque el señor dice a través del diario que de polonia saldría una chispita una chispita de luz que estaría preparando al mundo para su segunda venida y es así como yo creo fielmente en esa palabra de dios que dice cielo y tierra pasará más mi palabra no volverá a mí sin antes haber dado fruto y ahora esa voluntad de dios se sigue cumpliendo en cada uno de nosotros bendito y alabado sea señor oh padre omnipotente grande y majestuoso es tu nombre en toda la tierra glorificado seas y ensalzado seas por todas tus criaturas bendecimos y alabamos tu santísimo nombre y te damos las gracias en el nombre precioso de nuestro salvador jesucristo por esta hermosa semana que nos concediste compartir con cada uno de nuestros hermanos a través de esta estación de radio para que tu misericordia señor siga fluyendo hasta los confines de la tierra te pedimos nos des la gracia y la protección en cada instante de nuestras vidas y siempre señor nos guíes con tu santo espíritu todo esto padre te lo pedimos por los méritos de la pasión de nuestro salvador jesucristo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén mis amados hermanos gracias a todos y cada uno de ustedes por unirse con nosotros aquí en este canal de misericordia donde por la gracia de dios podemos expresar la oración de la coronilla para suplicar por nosotros y el mundo entero así que confiados en esa misericordia insondable crean confíen en que lo que hemos pedido se nos será concedido si es para el bien y salvación de nuestras almas bendiciones y recuerden que dios los ama y nosotros también y que para el próximo lunes estaremos nuevamente aquí esperando por todos y cada uno de ustedes para que unidos sigamos rogando por todas y cada una de las intenciones que nuestro señor jesucristo nos ha expresado recuerden que la novena de la divina misericordia es para traerle al señor a cada grupo de almas en las cuales él pensó desde la eternidad y pues ya saben aquí estamos siempre para servir a dios y a cada uno de ustedes yo quiero pedir a dios en esta tarde antes de retirarme por eva campos que nos expresa se siente muy mal roguemos todos amados hermanos en esa caridad que dios ha puesto en nuestro corazón por esta necesidad de eva campos amoroso dios tú que conoces y sondeas cada uno de nuestros corazones y sabes cada uno de nuestros pensamientos te pedimos humildemente señor bendigas a todos y cada uno de aquellos que se sienten solos que se sienten tristes que se sienten agobiados para que hoy experimenten señor por la insondable misericordia que tú tienes para nosotros y por los méritos de la pasión de jesús tu amor insondable tu protección divina tu gracia magnífica todo esto te lo pedimos por el bien de nosotros y el de toda tu santa iglesia jesús en ti confío señor jesús yo en ti confío y gracias hermanos una vez más agradeciendo a dios por todos y cada uno de ustedes y recuerden que aunque yo no haya podido mencionar cada una de esas peticiones o cada una de esas intenciones el señor ya la sabe porque para dios nada es imposible que no hay no hay no hay no hay nada no hay Háblame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Háblame, Señor, tu conoces cuantas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo. Cristo vivo, Dios está presente en mi pobre corazón. Háblame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Llámame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. Dios está presente en mi pobre corazón. Te amaré, Señor, aunque tenga que olvidarme de mí mismo. Tomaré, Señor, seguiré tus pasos sin mirar atrás. Sonreiré, Señor, aunque todo fracasara y quede solo. Y si estoy muy mal, tu palabra ardiente me liberará. Lavaré, Señor, mis vestidos en tu sangre de corderón. Cantaré, Señor, me aliviará, Señor, con el paso de tu cuerpo en mis entrañas. Te bendeciré, contemplando el crecimiento que ani deje. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón.